Hoy me voy muy lejos, me voy muy lejos porque no me quieres No quiero ser un juguete de ti Porque no comprendes, no comprendes que habiendo otras mujeres Con gran pasión yo me he entregado a ti Sola y libre quedas, sin nadie que perturbe tu camino Yo voy a ver si cambia mi destino, adiós te digo y que seas muy feliz Sola y libre quedas, sin nadie que perturbe tu camino Yo voy a ver si cambia mi destino, adiós te digo y que seas muy feliz Pero lejos, muy lejos me iré, a donde no pueda regresar Pero lejos, muy lejos me iré, a donde no pueda regresar Te acordarás del ausente aquel que te amaba con sinceridad Marcos Escaño Vamos para Granada, Manzalena La tierra del evangélico, Manuela Tosta Marcos Escaño Es que siempre he visto que aquel que entrega todo el sentimiento Hoy raro, hoy rara veces he correspondido Y yo lloro y pienso, que estoy al borde de un fatal tormento Por no haber conquistado tu cariño Y tal vez mañana, cuando mi ausencia se haga realidad Si te acuerdas no vayas a llorar, porque esta ausente ya no volverá Pero lejos, muy lejos me iré a donde pueda regresar Y tal vez mañana, cuando mi ausencia se haga realidad Si te acuerdas no vayas a llorar, porque esta ausente ya no volverá Pero lejos, muy lejos me iré a donde no pueda regresar Pero lejos, muy lejos me iré a donde no pueda regresar Te acordarás del ausente aquel que te amaba con sinceridad Te acordarás del ausente aquel que te amaba con sinceridad Así como se acuerda, otra vez por la cabellona Mucho raro, espérame A la vez ¡Suscríbete al canal!